¡Uuuu! ¡Buena cabrón YouTube! Hoy les traigo acá un... un... bueno, no sé si para ustedes sea un especial, pero para mí sí, porque yo he llegado hoy día a los geniales suscriptores, y mira, ahora estoy mostrando mi carita. Eh... Así soy yo, bueno, no sé si ya me cachaban por esos videos que todos veían, y me molestaban y toda sal de cera. Y ahora, por si acaso, me corto el pelo. ¡Ay! ¡Déjame! Déjame subir la cámara. Bueno, eh... hoy venía, aparte de mostrar mi cara mi cara hermosa iba también a mostrar el setup de mi lugar, o sea no sé si para ustedes sea un setup, pero... ¡Un setup! ¡No setup! ¡Setup! ¿Me cacháis? ¿Me comprendí o no me comprendíes? Bueno, este es mi computador un computador todo chantita chantel Bueno, acá está mi canal por si acaso 528 suscriptores y bueno, no he subido videos como hace 3 meses, parece y es porque he estado haciendo las cuestiones de los estudios y toda sal de cera pero bueno, esa cuestión después lo digo, ¿ya? Eh... acá... tengo los headsets con los que grabo son los Logitech G3500, parece y son súper buenos son 7.1 virtuales y... esos son los que uso, po están medio malos ahora, pero igual son los que uso así soy yo cuando chico y jesús ahí está mi cebrita con la que duermo todos los días y bueno, esa es la cámara con la que puede que empiece a grabar esta vez pues... porque... porque me gusta, po porque es nueva y esto sale de cera ¿Ya? eh... este es el mouse Ultra Gamer que uso me costó 5 millones de pesos no, mejor de dólares para que suene más... más europeo y... y acá está el Play eh... se me echó a perder y por eso están esas cositas eh... acá no tengo ni una cuestión más acá abajo están todos mis juegos ahí están tengo como... como 20 físicos y los demás están en el Play ahí está el control tiene una téspera blanca toda vencida y... acá tengo el Launchpad que... no sé si ustedes quieran pónganmelo en los comentarios si quieren que yo grabe videos tocando Launchpad porque he grabado uno ya pero no lo subió a YouTube y... yo creo que este sería mi setup bueno, voy a seguir mostrando mi cara para que sea más ahhh bueno eh... este ha sido el setup espero que les haya gustado espero que les haya gustado el video si les gustó comenten, suscribanse lo de siempre y hasta la otra ¡Chao! nooo 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 nooo